Es una reapertura en la escuela, sí, esa escuela estuvo cerrada durante 5 años, y este año, por suerte, empezamos nuevamente. Tengo 11 niños, que bueno, estoy alejada, pero bueno, hoy es realmente una cosa muy linda porque me vinieron a entregar el grupo de electrógenos, nosotros tenemos pantallas solares, y cuando empieza a estar feo, digamos, el tiempo, nos falta luz solar, digamos, ahí nos quedamos sin electricidad, entonces, por lo tanto, necesitábamos el grupo, tenemos lo que es heladera, freezer para los niños, sí, que tenemos todo lo que es alimentación de ellos ahí, así que realmente esto es una maravilla para mí. En nombre de la comunidad, realmente estoy muy, muy contenta, y le doy gracias al señor gobernador y a todas las personas que hicieron posible esto. Son todos del paraje Pichineuquel. Período de septiembre-mayo. La apertura se hizo ahora hace pocos días. Como todo lugar, necesita este avance, digamos, de lo que es un puente, porque conecta, sí, todos los lugares, y más es precisamente en un puente donde ahora sí es posible poder pasar de un lugar a otro, y esto hace que las comunidades, tanto la parte de educación, estén más conectadas, digamos, sí. Creo que esto va a ser muy, muy factible, porque si antes usaban nada más que una pasarela común, una hora es con vehículo, las comunicaciones van a ser mucho mejor para todos, y más para las escuelas, que nosotros podemos visitarnos con los niños, así que realmente felicito al gobierno y a toda la comunidad de Butalón Norte.